A través del trabajo conjunto entre todos los hospitales de la región Brunca, la CA costarricense Seguro Social busca reducir los tiempos de espera para los usuarios de esta zona del país. Para ello se están implementando jornadas de producción quirúrgicas, consulta externa y procedimientos de manera conjunta entre los hospitales Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón, San Vito, Ciudad Neyli, Tomás Casas Casajús de Osa y Manuel Mora Valverde de Golfito. Esta estrategia permite ampliar la capacidad resolutiva del hospital de Pérez Celedón, utilizando quirófanos en todos los establecimientos de la región. Para ampliar esta capacidad de resolución en cirugías, los hospitales periféricos de la región en primer lugar deben resolver la atención de sus pacientes y una vez que logran salir con lo de ellos se empiezan a recibir los pacientes del Escalante Pradilla. Nosotros implementamos primero lo que es el trabajo en red, tomando en cuenta que la región Brunca cuenta con cinco hospitales. El trabajo en red es muy importante para hacer la derivación de los pacientes a los diferentes hospitales, tomando en cuenta una iniciativa que tiene la región que es, no importa donde se opere el paciente, siempre y cuando, donde se pueda operar, nosotros vamos a enviar los pacientes a ese lugar. Entonces, si los pacientes son del Escalante Pradilla perfectamente y tenemos salas y los especialistas, digamos, en el Tomás Casas, nosotros los podemos enviar a que sean operados en el Tomás Casas o en Golfito o en San Vito. Ahora, con el apoyo de la unidad técnica de listas de espera, hemos entrado en jornadas de producción. Entonces, hacemos jornadas de producción quirúrgicas, estamos haciendo jornadas de producción en consulta externa y hacemos jornadas de producción también para lo que son procedimientos como ultrasonidos, mamografías, etc. Entonces, esa es la forma en que nosotros hemos logrado ir avanzando en el tema de la reducción de la lista de espera, siempre con la línea de trabajo en red. Esta estrategia se aplicará también en ortopedia, que es una especialidad donde existen numerosos pacientes en espera de una cirugía, además de las jornadas de producción en cirugía general. También se desarrollan jornadas en consulta externa y procedimientos como colonoscopías, ecocardiogramas, gasoscopías, ultrasonidos y audiometrías. A mayo de 2022, en el Hospital Fernando Escalante de Pradilla, se habían realizado 231 colonoscopías, 180 ecocardiogramas, 555 gasoscopías, 920 ultrasonidos y 472 horas de audiometrías. En el Hospital de Ciudad Negli se han efectuado en los primeros cinco meses del año 928 ecocardiogramas, 1,396 gasoscopías y 360 horas de optometría. En tanto, en el Hospital de Golfitos se habían realizado 1,392 ultrasonidos. Estas jornadas arrancaron desde el 2021 y se han venido desarrollando en este año, pero también se han tenido que frenar cuando se elevan las atenciones de pacientes con COVID-19. Y todos trabajamos bajo los mismos estándares de calidad que se cuentan o que pretende la institución. Entonces, nosotros pretendemos y tratamos de garantizar que la calidad, ya sea en un Escalante de Pradilla, en un Tomás Casas o en un hospital de Golfito, sea la misma. ¿Por qué? Porque la calidad del especialista y su equipo de trabajo, llámese a enfermería, redes, etcétera, siempre va a dar lo mejor de sí para poder que el paciente siempre salga lo mejor posible de su patología. Entonces, tratamos de que ese eslogan que tiene la caja aquí en la región Brunca sea una realidad. La caja es una y así es como tratamos de resolver el tema con la lista de espera. Las acciones que realiza la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca forman parte de las 217 iniciativas que se desarrollan como parte del proyecto estratégico de atención oportuna que impulsa la gerencia médica, con el aval de la Junta Directiva y donde participan 24 hospitales y 10 áreas de salud.